Aprovechó las opciones que tuvieron, obviamente la expulsión en el segundo tiempo nos perjudicaba bastante y el equipo se acomoda a ellos mucho mejor y agarran confianza a partir de ahí porque creo que, me atrevo a decir que a pesar del marcador del primer tiempo creo que fuimos claros dominadores, bastante dominadores, sin embargo bueno el fútbol es el que hace los goles y al final hoy el que las hizo fue la liga Falta ser contundente en momentos determinantes, cuando tenemos el control del partido ocupamos de hacer los goles, creo que si hubiéramos hecho eso el día de hoy el partido hubiera cambiado, pero bueno, no pasó por lapso sí, expusimos a la Juelense, pero bueno, al final el marcador creo que no refleja lo que veníamos a hacer, lo que hicimos el primer tiempo y obviamente ya el segundo nos complicó con la expulsión Una localidad contra Guadalupe, me parece, una oportunidad de inmediato para lo que es levantarse de este pequeño golpe Sí, de inmediato, obviamente el objetivo del equipo es claro, estar entre los cuatro teníamos la gran oportunidad de meternos del tercero y estar más cerca al segundo Lógico, no se da, pero ahí vamos, ahí vamos con la mentalidad siempre, estar metidos entre los cuatro porque el equipo siempre quiere estar en los primeros lugares